Música Antes de dar inicio con esto tengo la obligación de aclarar que es un espectrograma Un espectrograma es un instrumento o programa que se utiliza para visualizar el espectro de sonido Es decir, todas las imágenes emiten un sonido y todo sonido tiene su imagen Que por medio de este programa se puede visualizar y escuchar Ahora bien, nunca te preguntaste si hay algo más allá oculto de tus canciones favoritas Muchas imágenes son insertadas, algunas que otras de manera intencional Otras una simple casualidad y algunas veces no tanto Es esa nuestra cita hoy en este video, que apropiadamente se titula Imágenes ocultas en canciones Abre este camino un videojuego de lógica y plataformas, llamado FES Desarrollado de manera independiente por Polytron El juego fue anunciado inicialmente en julio del año 2007 Más tarde llegaría para Xbox Live Arcade a principios del 2010 Y como todo videojuego tiene su show track, es decir, su lista de canciones exclusivas del juego En esa lista podemos encontrar tracks que justamente los estás escuchando de fondo Una típica canción de videojuego, ¿no? Pero lo siguiente en un fragmento Lo mismo sucede con otras composiciones Curioso, ¿no? Y no es el único juego que en sus canciones tiene imágenes ocultas Tranquilamente se podría hacer un top sobre ello Richard David James, nacido el 18 de agosto de 1971 Más conocido por su pseudónimo Afe Twin Es un compositor de música electrónica descrito por el periódico The Guardian en 2001 Como la figura más innovadora e influyente de la música electrónica contemporánea Este señor es culpable de crear la canción Windows Liger En la cual, si lo pasamos por el espectrograma Podremos ver un rostro del cual es la más famosa imagen que se tenga registro hasta el momento Cabe mencionar que alrededor de esta imagen se crearon diversos creepypastas Como ser, que si la ves, te morís a la semana, entre otras cosas Ahora me pregunto lo siguiente, con el permiso del público, claro ¿Acaso la gente es tan tonta de creer que un DJ profesional no haya puesto esta imagen a propósito en su pista? Cosa de loco sin duda Aunque fue publicado el 9 de mayo de este año Un video compartido por el usuario con el hombre que estás viendo en pantalla Este usuario de YouTube está perturbando a miles de usuarios en la red actualmente Muchos dicen que es fake, otros dicen que es una estrategia comercial Y hay quienes aseguran que es un aviso verdadero Muchas son las cosas que se tienen oculta en este video Frases amenazantes, simbologías, entre otras Pero lo que nos interesa aquí son sus espectrogramas en el audio Porque en cierta forma es una canción al buen estilo de terror Y sin dudas son perturbadoras Y déjenme decirles que si de estrategia de marketing se trata Se van un poco de las manos Miren por qué le digo esto Nani Inch Nail Nani Inch Nail es una banda estadounidense de rock industrial fundada en 1988 Desde 1989 la banda ha lanzado más de 7 álbumes de estudio Y entre esas tantas canciones que poseen Una se destaca por calificar en este video Se trata de Mi Violento Corazón por su traducción al español Canción que se desprende de su álbum de estudio titulado Año Cero por su traducción al español Con fecha de lanzamiento en 2007 Ahora bien, si pasamos esta canción por el espectrograma Encontraremos una particular imagen Pero esto no lo encontrarás en su versión original La particularidad de esto es lo que se encontró en un pendrive De la banda cuando estaban grabando un concierto en vivo que dieron en Portugal ¿Qué será? ¿Casualidad? ¿Algo paranormal? Pero algo es seguro Es muy curioso Si de algo hay que estar seguros Es quién sabe cuántas canciones hay Esperando a ser descubiertas alguna que otras imágenes Llamativas o perturbadoras Algunas veces es intencional Otras veces pura casualidad Otras veces tienen algo raro Quizás la tuya la tenga ¿Quién sabe? Y bien amigos Muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si tenés algún aporte Hacelo de manera respetuosa En la caja de comentarios Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te recomiendo que te pegues una vueltita por el canal Que seguramente algo te va a gustar Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!